Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Levanta tus manos y declara conmigo a Él Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Él está aquí, Él está aquí Dile, tú estás aquí Señor Tú estás aquí, dígaselo Tú estás aquí Señor Tú estás en mí, dígalo Tú estás en mí Gracias por tu presencia Gracias Gracias